Bien, pues continuamos con The Gunk. Ya tiene que quedar poquito juego la verdad. En el episodio anterior quise guardar en esta misma zona, pero lo que pasó es que no podía guardar, entonces me tuve que hacer toda esta zonita que estaba petada de enemigos, llamalo enemigo, llamalo mocos, y bueno si algún enemigo había. Así que vamos a repelar todo lo que haya por aquí, que no es poco, y continuar. Vale, me he estado informando también de cómo se desbloquean las mejoras y hay que escanear cosas. Y no estamos escaneando casi nada. De ahí que no tengamos mucho que fabricar con los materiales. Pero bueno, vale, me encanta que haya saltitos viables, pero no te puedas enganchar. Así que hice esta zona, había enemigos, que por cierto, los enemigos también se tienen que escanear. Y ya pude guardar. Ups, que se ve en el hipo, gente. Vale, estas plantas son nuevas. Pero no se pueden escanear. Vaya por Dios. Escaneamos la bomba por tener cositas, ¿veis? La barrita de la siguiente mejora. Se va, se va llenando conforme escaneamos. Vaya. Vale, por allí no he repelado todo. Esto se puede escanear, sí. Vale, pero esto era la bola que pillábamos. Hacíamos así, pum. Vale, vale. Pues hay que ir por aquí. En principio. Por suerte tengo el último episodio bastante fresco. Y me acuerdo más o menos. Así que let's go. No tiene que quedar mucho juego, como ya he dicho. Si va rapidito, dura. Estamos escaneando esto. Que son las trepadoras estas. Vaya. Esto tampoco lo escaneas. Es que no me has escaneado nada, gente. Vale, pillamos esto. Y que se activa. Vale, se activa eso. De acuerdo, podemos disparar. Pero vamos a ir por aquí a investigar más. Hongo. Hongo. Simplemente hongo. Vale, ahí tenemos una pelotita de esta de... Que explotan. Pero no sé dónde tirarlo. Aquí. No veo ni mierda. Desde que le bajé el brillo... Algunas zonas son muy, 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 pero que muy, muy oscuras. Vale, más o menos. Hemos acertado. Vamos por aquí. Esto, los canes, sí. Estas son las plantitas que nos dan metal. Deberían ser ocho. Vale, ahí lo llevas. No sé si vosotros lo estaréis viendo bien. Espero que sí. Por cierto, voy a cliquear aquí. Un segundo. OMG. Vale. Hay que tener siempre todo monitorizado. Vale, vamos a subir ahí arriba otra vez. Porque era por ahí el camino, ¿no? Aunque se podía avanzar por aquí. Let's go. Vale, y aquí ya estuvimos, ¿no? Vale, ya empieza a ver luz otra vez. Lo mueres bien. Molesta mucho el tema de... De cuando escaneamos algo... Este menú gigante... O sea, la hora de haber subtítulos molesta. Vale, aquí no se puede escanear nada. Ya habrá desbloqueado alguna que otra mejora. Deberíamos chequear qué se puede hacer. ¿Veis? Que ocupa media pantalla eso. Vale, aquí no hay nada nuevo. Igual esto. ¿Esto qué es? Atrae a las criaturas de Gung durante un breve periodo de tiempo. Un pequeño dispositivo que actúa como un señuelo. Erradia una señal de energía mientras está activo. Pulsa LB y lánzalo con RT. Vale, esto lo podemos ver, pero no lo podemos fabricar si no vamos al campamento. Así que en principio paso. Pasando del tema. El sitio es bonito, pero... Tiene pinta de que aquí ya está, ¿o no? ¿O es muy similar? ¿Esto lo aspiras o no, hija mía? Ahí está. Más orgánico. ¿Esto será un ascensor? Obviamente. Ahora no veo ni mierdas. Ah, bueno. Más caca. Ah, bueno. Aquí está el enemigo que vimos en el episodio anterior. Que también hay que escanear. Vale. Y esto le podrá disparar. No sirve, ¿no? Vale. Pillamos las caquitas estas. A ver si nos dispara algo. Toma, Bubu. Muertísimo. Vale, más caca por aquí. Ahí, ahí succionando. Y ya estaría. ¿Esto está escaneado? Bueno, sí. Ya queda poco para la siguiente mejora. Fácil. Las plantas están escaneadas, sí. Bueno, como veis, ya tenemos otra mejora. Ahora miraré qué es. ¿Qué podemos hacer? Esto. Extractor de ATP. Recoge material alienígena para recuperar salud. Vale, esto venía bien. Esto que era. Vale. Hay que volver a la nave en algún momento. Pero es que paso tanto. Tantísimo. ¿Y esto qué es? Ya no hay nada que hacer aquí. No me lo creo. Habrá que subir aquí. No. Vale, antes de disparar ahí. No sé si nos va a subir arriba. Vale, sí. Digo, a lo mejor baja para abajo otra vez. Sería una liada. Toma, bobo. Ahí, ahí. Succando. Cuando desbloqueemos un par de mejoras más, sí que voy a volver a... Ostras. Al campamento. A ver si dispara algo. Ah, bueno. Que puedo ir a melee. Me sirve. Más cositas. Plantitas orgánicas. Esto está escaneado, por supuesto. Wow. Y esto ya es lo último, ¿no? Sí. Efectivamente. Vale, habrá que ir allí. Ya será el fin del juego. O me he fumado siete. Vale, vamos a investigar por aquí. Por si hubiera plantas nuevas. Esto nada. Ah, coño. Por aquí se puede. Vale, no hemos escaneado esto, que es la primera planta del juego, ¿no? Ah, no. Vale, ese era el único camino viable, ¿no? Porque por aquí... Gran hostia garantizada. Vale, ¿esto a dónde va? Esto está escaneado. No se puede. Esto no es nada. Ojo. Eso no se puede escanear. Ah, un monstruo. Es mi otro. Es mi otro. pero es que y si es un monstruo monstruoso se puede matar bueno mientras tanto vamos pillando fibra no sé si aspirando cosas también subes el tema de las mejoras cosa que no creo pero bueno vamos a liberar a Mewtwo y a ver qué se cuenta el man a ver Mewtwo dónde vas vale esto se ha abierto solo pero deberíamos ir a investigar ahí abajo no de alguna manera no parece que haya una planta para poder bajar así que vamos por allí ya podría correr un poco más también te lo digo a ver tenemos planta 1 y planta 2 vale vale planta 2 era la clave aquí el tema es que debería tener una linterna pero no la saca vale hay que bajar bastante más y por dentro es el camino principal por aquí y un poquito de caca no everywhere ostras ¿dónde está? vale ahí arriba vale lo primero es eliminar la planta esa toma bubu eso es a ver zurillo ven ya estaría ¿no? ah no queda esto de aquí este zurillo no lo he quitado ya si lo primero que he hecho ¿no? nada más entrar aquí vale ya estaría ah bueno que hay plantas ahí aspiramos ahí bien y let's go cero complicaciones vale aquí igual sí ah vale que hay un botón vale aquí más de lo mismo ¿no? habrá otro bicho de estos que disparan le dejamos un poquito AFK ah bueno que hay dos y si vale limpiamos esto de aquí y esto no sé si le va a dar no obviamente maldita sea veis toda esta caca se repone la hemos limpiado ya vale ya estaría ¿no? más o menos que si que eres un bicho malo malísimo muertísimo vale pero aquí quedaba un poquito de caca pues no vale aquí siempre una motita jode todo otro botón ahí está Mewtwo podría ser Mewtwo podría ser un Tyrant The Resident Evil podría ser un Pokémon normal y corriente vale esto ya será la última zona ¿no? digo yo madre mía todo lo que hay aquí chaval esto yo creo que para subirle puntos de diversión debería aspirar más fuerte o tener más rango y seguro que hay alguna mejora que no hemos conseguido para que esto tenga más rango vale y si quiero esto vamos a investigar que es ah bueno que es una planta de estas de de tal pues bajamos let's go ojo vale vale eso se tiene que chocar eso es lógico pero hay que identificar que es ah que le vamos surcando de la espalda y ya está que bueno o sea más fácil no puede estar este juego ahí lo llevas vale te dan un logro por matar a este man vale esto que es más residuos alienígenas bueno aquí habrá que escanear muchas cosas eso no se puede vale esto es puro atrezzo a ver pikachu sal un momento que estoy flipando déjame flipar dos de nosotros nos va a hacer hablar alienígena ¡Anda, mira! Es Bud Lightyear. Con una Pokeball a la espalda. Sí, pero ¿por qué tiene los cojones en la papada? La de la parte de la pecada. ¿El jardinero? ¿El que de todas las estrellas? ¡Reino Fatma! ¡Reino a la letra! ¡Safii! ¡Van a la regna! ¡Aleja a la gripe! El jardinero. ¡Beks, ¡jeron de vino! ¿Qué?! ¿Qué es lo que pasa? ¿Está listo para el lanzamiento? ¡Slow down! ¿Te vas a pasar por lo que piensas aquí? ¿Qué es tu plan? ¡Déjame en el camino! ¿Cómo se puede llegar en el aire? Ronnie, escucha. No tenemos suficiente fuel para... Esto es más importante que una carga de combustible. No podemos gastar una de nuestras últimas lanzamientos solo porque tú quieres ir a una aventura. No es así. Este planeta está en peligro. También te escuchaste. Eso es. Pero el búñe está quedando aquí y así estoy. Bien. Deberías quedarte aquí. Kurt va a cuidar de ti mientras estoy fuera. ¿Puede? Kurt es un automóvil muy bien, no un bebé de bebé. No vayas para allá porque quiero ir a la tienda. Vamos a mejorar cosas, ¿no? Vale. Vamos a instalar cositas. Esto no sé lo que es, pero me lo pillo. Y esto más de lo mismo. Ah, tenemos aquí un tornado de no sé qué, ¿no? Ah, esto es lo que hacía falta. Ahora aspiramos más, ¿no? Sí. Aspiramos Gunk a un ritmo mayor. Lo cual es bien. Vale. Nos han mandado por aquí, ¿no? Cruzamos el río. Cruzamos el río. Madre mía, lo de escanear molesta mucho. Es que debería ser un cuadradito más pequeño. No toda la pantalla, vaya. Y esto no lo escanea. ¿A qué ha usado la llave? No creo, ¿no? Vale, ¿esto qué es? Una turbina de energía eólica. Vale, hemos pillado otra mejora más para chupar más rápido. Al Gunk. ¡Anda, mira! Que deberíamos ir a por ella, eso está claro. ¡Bomba! Vale, esto se ha purificado, pero no veo la otra bolita que habría que tirar ahí. Vale, pues lo que voy a hacer va a ser volver al campamento. O igual no merece la pena. Vale. Vale, guay. Que también es casualidad, que escaneamos eso y justo nos dan otra mejora más. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ah, que tiene nombre. Ya lo que faltaba. Vale. Si encontramos otro punto de control, volvemos. Para pillar la mejora de... De succión. Que eso renta. No sé si se habrá notado el... El tema de succionar caca. Pero en teoría va más rápido. En teoría, yo no he notado mucho, la verdad. No ubicación. ¿Qué ha pasado? Ah. Que sigo jugando. Es que en las cinemáticas o los diálogos o tal, aprovecho para otras cosas. Vale. Nada por aquí, nada por allá. Más orgánico. Esto que es nada. Vale, esto no está lo escaneado. Y hemos encontrado un montón de estas por aquí. Longo puerco. Vale, enemigos. ¿Esto qué es? Ah, que podemos leer ya los carteles de los alien. O sea, nos han metido un update. Joder. Los bichos. Vale, me tengo que salir para curarme. Qué pesadilla, tú. ¿Cuántos de estos hay? Eso para empezar. A ver, tú te lo voy a explicar. Esto en teoría curaba. Pero no lo suficiente. Vale, sí, sí se nota la mejora de succión. Algo más rápido así que lo chupa. Je, 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 je. Vale. ¿Esto está escaneado? Sí, pues lo chupamos. Es pura fibra. Esto está escaneado también. Remolachas saladas. Esto no está escaneado. Vale, por aquí podemos subir. Tal. Pero. ¿Qué habrá por aquí? Esto será lo secundario o lo principal. Vale. Ahí tenemos un poquito de metal. Anda, mira. Digo, no llega. Pero sí. A ver si llego aquí. Sí. Y esto es puro orgánico, ¿no? Todo. Fibra. Madre mía. ¿Puede saltar? Sí. Esto lo estaba escaneando. Sí. Vale. Amplificador de misiones. Pues ya lo miraré. Vamos por aquí. Bueno, de todas formas, las cosas de escanear como se repiten mucho en el juego. Pues da igual un poco que te las saltes. Más adelante las puedes escanear otra vez. ¿Verdad? ¿Verdad? Parece increíble. Es decir que todo el mundo estaba en el agua? ¿Verdad? No sabes. Es decir que todo el mundo se asalele. ¿Verdad? 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 Vale. Pues vamos. Eso iba a intentar saltar para abajo directamente. Y a chuparla, pero parece ser que no funciona. Esas tácticas de easy peasy. No son bienvenidas. Vale, hay un puente de tal. Por ahí abajo se puede ir. Yo creo que vamos a ir por aquí. Antes que por ese puente. Porque había un teleporte. Abre las rejas. Una de dos. Pues ya las abriré. Vamos a ir al campamento. A por esas mejoras frescas y nuevas. No, no he vuelto. Quita, hombre. Quiero instalar mejoras. Esto. Pumba, me lo quedo. Esto también. Hasta luego. Voy a escanear a este man. Porque puedo. Así soy yo. Que sí, que sí, que bonga bonga. Que yo me piro. Ah, bueno, que esto también se escanea. No me jodas. ¿Esto qué hace? Ah, son luces. Imagino que aquí dentro también habrá un montón de cosas que escanear. Típico. Hasta la cama también. No me jodas. Vale, pues pillamos. Vale, no tenemos materiales. Pero. Más adelante ya tenemos ahí otra cosa extra. Vale, pues abrir las puertas estas. Son dos, ¿no? En principio. Vale, vamos a ir primero. Donde hemos dicho que íbamos a ir. Que no era por aquí. Era al otro lado del puente. Pero no sé por abrir. Pues vale. Había que venir. Eso sí, verdad. Vale, por aquí hay una puerta. Nueva ubicación. ¿Y esto? Anda, mira. Pues más metal. ¿Qué nos pedían para la mejora esa? A saber. Vale, tenemos caca arriba y a la derecha. Más metal por aquí. Ahora sí, espiremos bien. Ahora sí. Ahora sí somos unos buenos sucadores. De hecho, seguramente este vídeo se llame. Ahora sí que chupamos muchísimo. Por los memes. Vale, no se ha desactivado la caca. Lo cual es preocupante. ¿Dónde hay más caca? No entiendo. ¿Habrá por aquí arriba también? ¿Habrá por aquí arriba también? Esto no tiene sentido. Esto se debería haber purificado ya. Ah, bueno. Vale, ahora sí tiene sentido. O sea, para que veáis. Os dejáis un pelín de caca y ya os podéis rayar la vida. Vale, esto. Ah, interesante. Vale, pero ahora no puedo saltar para allá. Bueno, ni falta que hace, ¿no? Le das venir aquí, sucar todo esto. Vale, así de rápido debería ser. Todo el rato. Vale, esto girarlo. No sé hasta qué punto es bueno. Vale, habría que dejarlo así, sí, pero... ¿Cómo le hacemos para llegar ahí? Vale, por aquí tiene que haber una planta. Una bolita. Para lanzar ahí. Fijaros, este salto podría llegar perfectamente, pero... El juego dice no. Vale, el caso es que ahí hemos llegado antes. Ah, claro. Hemos llegado antes porque eso estaba torcido. Directamente. A lo mejor dejarlo así. Eso no es un ascensor, no, ¿verdad? No. Bueno, está un pelín torcido, pero bueno. Da igual. No sirve. Esto es atajo. A lo Dark Souls. Y un poquito de metal. Vale, aquí está la famosa bola. Los herencias tardes de aquí. No creo. Y como no creo, la tiro ahí abajo y ya está. Ah, bueno. Vale, ya estaría. Ah, bueno. Eso no sirve para nada. Sí. ¿En serio? ¿Solo era para esto? No creo, ¿no? Oh, fuck. Ah, bueno. Raspauneo aquí arriba. No. Ya estaría, ¿no? No ha solucionado nada. Ah, bueno. Que hay cosas. Eh, no. No hay cosas. A ver. Autocierre. Ah, vale. Esto abre una puerta de las dos. Pues ya estaría, ¿no? Ya nos podemos volver. Ahora todo el camino para atrás, ¿no? Que tiene que poder hacer... Eh, viaje. Fijaros, aquí está toda la Poké de ese, ¿eh? No se puede hacer el viaje rápido. Mejoras, tal, no sé qué. No. Desde aquí no se puede. Madre mía, qué torpe, hija. Vale. Fácil. Vale. Una de dos. Esto ya se puede quedar disparado. Pero hay que abrir esta reja. Vale. Fácil. Vale. Hay que buscar una bolita bomba. ¿Un otro estatua? ¡Vamos a verlo! No había bolita bomba. Vale. Vamos a intentar sucar de boca. Ahí facilito. Y ahí facilito. Ya estaría. Vale. ¿Algo que escanear? No me has escaneado el propio Moco. Así directamente. Ojo. ¿Cómo? Chupake a gusto, ¿eh? Sounds like it would be enticing the food in. Que ahí no voy a llegar ni harto de sopa. A ver por aquí. Así su cava, así, así, así su cava, así, así. Vale, esto ya da vueltas y ahora sí. Qué puntería tiene a los cabrones. Ostras. Madre mía, no puedo. Están los enemigos ahí molestando. Vale, panel de control de tal. Ahí, ahí, sucando. Ahora qué, eh, ya no eres tan fuerte, eh. Vale, las bolitas para ahí. Y venga, venga. Y venga, venga. Oh, fuck. A ver cómo tiro esto en movimiento. Ay, Dios, que me caigo. Vale, ya estaría, ¿no? Aquí vamos de nuevo. Habíamos dicho que al principio de aquí, de esta zona. Había una cosa que romper, pero no había bolita bomba. No. Que bien aspira esto, macho. Ya estaría, ¿no? No. Joder. No, no. No, no. vale, esto va ahi, y si y no se si vamos a pillar más mejoras, no creo que quede mucho juego ojo las que más rentan son las de chupar vale, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta abre la puerta vale, ya hemos hecho todo aquí veis, a esto me refería esto será para volver ahí está, si tiene que ser para volver rápido aquí está la estatua del man, que no hemos investigado vale, no se puede pasar por aquí ah, vale, que está todo pensado para que me vuelva y ahora si abra la otra fuerte vamos a ir y si ¿Se viene Super Mario? Efectivamente. Hace todo este daño y no tiene ni un cerebro. No es un escenario inusual que me pienso pensarlo. Tengo aquí un... Ah bueno, es la actualización. Never mind. Continuamos. ¡Qué bueno! Un carrito ahí. Parece como un tren, ¿no? Vagonas de un tren. Ah, mierda. Quería ir por allí. Y se va por el puente. Uldoading. Puente del jardín. Bueno, a cualquier cosa se llama jardín. También te lo digo. Cuanta caca. A montones. A kilos. Todo esto hay que limpiarlo. No creo, no. Esto parece lo típico de que va a haber otra bomba como en la parte anterior que vimos. Y va a haber un... Un desagüe que se lleve todo, ¿no? ¿Esto qué es? Una puerta. Pulso de luz. Pulso de luz. Easy. Esto ya es el final del juego. Imagino que sí. Esto ya parece el perferdar, ¿qué es? Que hay aquí. ¡Ostras! ¿Qué me pueden dar? No, no te oye. Estar dentro de la nave Superman. No te va a escuchar. Vale, ahí tiene que haber cosas. Igual todo este rato esta nave era como un observatorio. Este lugar es una minería de energía, pero mucho más grande. Todas las otras minerías deben apuntar su energía también. ¡Oh, sí! El rey escucharía las pantallas si viera esto. Bueno. Pero hay plantas, ¿no? Podemos pillar la fibra. ¡Ah! Es un poco confuso, ¿no? Porque parece ser que todo lo que hemos jugado pudiera ser esta nave con estas ventanas y que nos estaban vigilando todo el rato. Bueno, si te apetece a ti investigar alienígenas... Pero es que no a todo el mundo le apetecerá investigar naves espaciales. Digo yo. ¿Qué piensas? ¿Una silla gaming? Dispazo de córtex. Sí, una silla, vaya. ¡Ah! Vale, ahora como llego allí. Es por el otro lado. Bueno. Le llama para preguntarle por la llave inglesa. ¿A dónde la has dejado? En plan, disculpa, estoy en una nave extraterrestre. Vale, ahora como salgo de aquí. No salgo de aquí. Vale, era aquí, ¿no? Ay Dios, qué mareo. ¿O será por acá? A ver, ¿dónde se ha activado eso? por aquí ostras era un ascensor todo el rato esto ahora pegará más digo yo la linterna esta la saca cuando quiere hay veces que hace falta y no la saca ojo 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 lo sé fue que eso no ¿Por qué me debería confiar en cuando siempre se rompiendo el plan? No hemos venido aquí en una misión de rescate. Nos vinimos aquí para... 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 Pero... Esto es exactamente lo que estoy hablando. No está mirando hacia tu propio nariz. Y cuando intentas explicar, me desmigo. No es que no me crees, pero... ¿Te imaginas que se pira del planeta y la deja aquí sola? Pero bueno, a esta le falta un brazo, yo creo que a él también le faltan las patas. Es en plan... Déjame... Para... Me suda todo el... El ñoco. Vale. Por aquí nada. Nada, nada, nada. Por ahí. Camino único. Bueno, se viene con... Combate contra Sephiroth. Espero que no. Nueva ubicación. Cápsula del espectro. 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 Estaba jugando al espectroves. Ostras, podrían sacar algún espectroves nuevo. Lámpara de la Switch o algo. Oye, yo al subir, como que la cámara hace mucho... Tiembla mucho para arriba y para abajo. ¿Por qué tanta fibra? Igual nos dan tanta fibra. Porque ahora se viene un enemigo. Que te cagas. ¿No? No. Vale. Esto sí que tiene pinta de Final. Pero... Phe. ¿¡Go... ¡Vale! Es que le damos a la fejera. ¡Soyuck! ¡Vamos a la hora de sal! ¡Ahora! ¡Vamos a la hora de sal! ¡Vamos a la hora de desirarnos! I-I've come to make you release your people. Have you seen what's going on out there? You have to stop. It's Mewtwo. Well, it's coming combat. Oh, I don't know what's going on out there. Ah, escape. O sea, for a combat that there is in the game, that seems to be the final boss, we have to escape. Okay. Well, well, good. Well, well, hasta luego. Jardinero. Tenía pinta de todo menos de jardinero, la verdad. Jardinero, el final boss. No, no queda bien como título. Pero si no te ha pegado, ¿por qué vas dolorida? ¡Ay, qué dolor! Claro, te metes en fregados. Creo que esto es solo nosotros ahora, Pumkin. ¡Pegs! ¡Gracias! Espero que esté bien. Necesito volver a la campana. No puedo quedar aquí con la guía maldita. Ah, que no puedo correr. Esto es bastante amplio, no sé en qué dirección ir. Podría ir para allá perfectamente. Ah, bueno. Ah, mierda. Vale, por suerte esto sigue funcionando. Pero lo que no funciona es lo de correr. Sigue moviéndote. En plan... By the way... Aquí no me puedo curar o algo. No. Bueno, pues nos seguimos moviendo, by the way. Parecen las dunas del Dark Souls 3. Cuando vas a enfrentarte a Gael. Pero friendly game. Me voy a morir. O sea, sin la máscara, palmamos. No. Dame over. Para que me dice que me siga moviendo, entonces. Oh dios. Vale, hay que ir buscando los puntos verdes. Ok. Yo creo que es la primera vez que morimos, ¿no? Nada. Oh dios. Estoy hablando conmigo de nuevo. Solo no puedo moverme. Nada. Esto... Fácil de limpiar. Tremenda sucadora que tenemos. Fácil. Sí, pero ¿hacia dónde? Vale, voy a volver aquí. Porque no sabría ir... Al siguiente, porque no le veo. Bueno. Vaya. Lo imagino que será por aquí. No sé si será por la izquierda. O por delante. Vale, por allí. Aunque he visto algo ahí brillar. En plan por aquí a la derecha. ¡Ostras! Era un bicho toro, esos. Vale, fácil. Vale, ¿el siguiente dónde está? Eh, sí. Crap. Joder, también es casualidad, ¿no? Son bichos ahora mismo, si no podemos ni correr. Mal ahí. Efectivamente. Pero si te vas a casa no hay videogame. Piénsalo. Pero cuando me quedó conmigo toda la noche después de que me perdí mi brazo. Aún estaría pagando mi camino fuera de ese contrato si no fuera para ella. Fácil. Vale. Y hay que andar así hasta la nave. Otra mina. Yo lo que me espero es que vamos a volver al campamento. Y la nave no va a estar. No. ¿Veces? ¿Harry? ¿Alguien? No. Bueno, pillamos esto Ah, que solo revive La sala con el gigante rojo, lo he visto Pero no puedo volver Tengo que volver a matar al jardinero Sube más alto y por aquí no se puede entrar Pues nada Se tornó SAZ el videogame Parecía family friendly Pero SAZ Yo lo que no quiero es palmar otra vez A lo tonto Y tiene pinta de que voy a palmar Por ahí no puedo subir Y vamos a palmar Podrías andar más rápido o no, ¿verdad? ¿No? A que casualmente nos viene a rascar 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 A que brutalmente nos viene a rascar Vale, vamos a pillar Que es esto Ahora no puedo pillar esto. Bueno, nevermind. ¿Por dónde hay que ir? Ah, vale, que ha puesto un teleporte allí. No sé dónde ir. Aunque lógicamente habrá que pillar el teleporte. Vamos a hablar con esto en mano. Que sí. Madre mía. Mucho texto, ¿no? Era una broma. Ya te puedes callar. Oh, lo que se va. Venga, vámonos, átomos. OMG. Cállate. Bueno, pues cuando quieran los monigotes nos piramos. Oh, Dios. Vale, ya estaría, ¿no? Qué pesadilla. O sea, qué maldita hora le he dado a hablar con el NPC ese. Vale. Yuhu, Super Mario. Yuhu, Super Mario. No iban a venir aquí a ayudar. Parece que se han quedado donde estaban. En el campamento de Chile. A dar las órdenes por el pinganillo. Y aquí no van a hacer ni el huevo. No, vaya. Vale. Ahí a la derecha veo algo disparable, ¿no? Anda, mira. Esto estaba antes. Igual no, ¿no? O igual sí. No lo sé. Nada, unas full cacas. Me imagino que este será el camino sigiloso al que se ha referido. Ah, bueno. Opinión. Ahí había hecho falta un poquito de farole y yo. Como aquí. Nada escaneable. O sea, estamos en una nave extraterrestre. Y no se puede escanear. Bunga bunga. I wish you had better news. No, it's just an expression here. Harry, like a... Oh, okay. Never mind. Thanks for the warning. Good thing I have Harry's key code. Vale. I'm in, Becks. Now, I just need to shut this thing off. Great. You got this. Vale, hay más botones por aquí. Vale, hay que activar tres. Hemos visto dos. y ahí está el tercer bueno, ¿ahora qué? mucha caca qué bueno, ¿no? hay más gunk por ahí pero desaparece vale, tendremos que ir por allí, ¿no? o sea, todo el camino para atrás vale, tenemos que pillar un elevador dice ah, que me caigo tú ¿y dónde está? es el mismo que hemos pillado antes ah, bueno, esto está cerrado un poquito de caca, ¿no? vale no sé si estoy yendo bien supongo que sí let's go aquí ya hemos estado vale y aquí no hay algo para disparar para que baje el ascensor o no es aquí es que puede no ser aquí vale hostia, pues hay un montón de salitas todas las que no podíamos acceder ahora se puede OMG si, debería haber una plantita ¿dónde? I don't know hostia, ahí se puede subir pero no veo plantita típico habrá que limpiar todas estas salas ah, bueno y esto no funciona eso no va a hacer nada por ahí no se puede anda, mira pero eso ya ha sido suficiente no sé esto se ha tornado un poco bastante raro lo que no sé yo es con qué punto tenemos que venir aquí no sé si solo será para recoger cosas o tiene algún sentido pero bueno no parece que haya mucho más que hacer aquí bueno ha dicho que teníamos que limpiar todo porque si no no podemos usar el ascensor vale entonces si tiene sentido o sea eso es toda la nave entera vale hemos dicho que por ahí no puedo ir hace falta hace falta una bola que no la veo esa esa va a ser pero por aquí nada tampoco se puede hacer mucho y vamos por aquí y ahora aquí que oh dios ah vale habría que golpear esto no llego con el apuntado y lanzarlo aquí vale uno de dos ha servido de algo no verdad que no ha caído ah bueno ha caído donde tiene que caer me sirve vale planta baja más o menos limpiada falta la de arriba que no es solo esta claro es todo esto de aquí también si que hay lagarros vale ya estaría esto está escaneado ahí hay fibra fibra por dios ah tomo por saco vale otra bonita limpia que habrá subzonas por aquí por aquí vale con esto que ah que esto explota imagino que eso ayudaría a limpiar no ya está y que que es eso vale aquí hemos estado ya vamos a ver si ya ha sido suficiente o todavía no hay que se me duerme la pata que por aquí ah vale esto es para eso vale no ha sido suficiente vale no sé si va a dar el tiempo ah se ha limpiado parte de ahí lo que hay que abrir es esto ah vale si es para allí eso es perfecto y con esto ya estaría todo parece que no que falta a poner una bola aquí y subir y de donde la saco ah de aquí ah pero no puedo vale ahora sí sí que puedo ahí está esta era la clave todo el rato let's go vale y ahora ver la parte de arriba que imagino que ya será para limpiar lo último uff casi me caigo vale esto ya es lo último de lo último ¿no? y aquí en plan hola si sé que hay caca aquí un poquillo por suerte tenemos la chupadora a 3.000 anda ya sube vale se viene el final bounce el pinocho de pinochos ah bueno digo es una cinemática y no que me estaban dando ya por pelo por suerte nos curamos ya estaría ¿no? vale vale no me digas que hay más plantas que limpiar que paso olímpicamente fijaros los frames como bajan vale auto guardado me sirve ah bueno más pelea vale me pregunta es ¿habrá que disparar ahí o hay que meter cosas? ah no son luces nada más no madre mía oh dios oh dios que pesadilla de bichos macho no me deja ni saltar a ver a ver perro que pesadilla oh dios no hay que hacer no hay que hacer el efecto billar y ahora se lo voy a aplicar imbécil que asco que das modo dalas a ver podemos subir ahí tal ¿dónde está la plantita? que es lo que me interesa a mí una plantita para lanzar ahí una bolita vale está arriba ah bueno estaba ahí todo el rato vale hay que girar un poco más porque si no no coincide con la plataforma de abajo que buena vale yo creo que así está bien o igual no a mierda vale pues igual no quedaba tan poco juego no a ver esto tiene que ser forzadamente la parte final vale y esto lo hemos puesto mal en serio bueno la única salvación es esto no me está salvando ah bueno no voy a llegar no madre mía ya me podría haber dejado en el suelo ahora arreglo eh no se ha enganchado uff por qué poco vale y esta puerta como hemos dicho que se abre esto tiene que tener un botón vaya ahora no me digas que hay que subir aquí si pero esa puerta whatever vale esto ahora hace que suba otra vez ¿no? gratuitamente espero que nos atasque más porque el macho es un coñazo me da mal que el juego es corto porque la mecánica repetitiva de bolitas el aspirar el no se que pues llega un momento en el que cansa ah bueno que de repente aparece este man y me tira a tomar por culo 80 veces no pasa nada se ha caído igual si no si tose tose si se ha caído por bubo vale sube más fijaros los frames como bajan no te atasques más que estoy hasta la po vale se va a atascar una una vez más oh fuck encima de estos puzlecillos a la hora que hay por aquí golpeándome todo el rato porque me muero ahora no se como que esos bichos de repente me han quitado un nivel de vida excesivo vale aquí hay que poner bolita donde hay bolita ahí arriba vale y esto para qué catapum aquí hay que tirar unas cuantas no tipo hay una hay otra vale ya hay bolita ostras no me jodas que hay que pillarla desde aquí para llevarla a la otra punta pues let's go a ver si doy con el agujero, que no recuerdo ni dónde estaba ya. Llevamos cuánto? Dos horas? ¿Dónde lo pone? Una hora cuarenta y no sé cuánto. ¿Dónde he echado la bolita? En serio, por ponerme a mirar el reloj, he perdido la bola. Ah, no, está aquí. Oh, dios. Triple Z. Vale, espero que esto ya sea lo último de lo último, eh? Aquí puede salir ya de ascensor, macho. ¿Cuánto queda de subida? Nada. Bajo los frames. No se vaya a perder alguno. Otra vez. No me lo puedo creer. Ya, esto ya es excesivo. Ya valió verga. O sea, un poquito está. Pero ya tanto. Ege Tozuko. O sea, los bichitos. Oh, dios. Ahí, ahí. Vale, ya estaría, ¿no? Y si. Mira los bichitos, qué pesadilla. Ya está, ¿no? Te petes más. Vale, esto ya es lo último, ¿no? Por fin. Final boss. Ah, no. No ha sido bastante el ascensor infinito, sino que era totalmente necesario poner más caca aquí. Como para decirme, vuelvo al campamento en un momento, para mejorar cosas. No sé si limpiar todo, yo creo que ya no merece ni la pena. Ahora que el juego diga, no, ozuka es todo, o no se abre la puerta. Ah, bueno, vamos a volar aquí. Qué duro, ¿eh? Ha sido ese ascensor. Vale, esto es para volver, pero no quiero volver. Quisiera mejorar cosas. ¿Qué puedo mejorar? Nada. Esto, si acaso. Let's do this. Volvemos a encontrarnos, Mewtwo. No, 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 no. No, no, no. All I know is, the planet is going to die if you don't stop this. And so will everyone on it. There must be another way. Well, then, I must try to fight you again. Vale, a ver cómo sería este boss. Tengo curiosidad. distracción o sea, tengo que hacer que entre gunk aquí a ver, a ver ah, tengo una aspiradora no sé si habrá que entrar aquí no tiene pinta, ¿no? vale, esto era no, no está funcionando espérame, Ronnie, nos llegamos ah, me parece que el único que le da un buen golpe funcionó una cosa más, Ronnie, detrás mi mazo ah, logramaste logramaste ¿Y qué hay que hacer? ¿Disparar? No. Ah, mierda. Ah, son interruptores, ¿no? En principio solo hay que azucar. Bueno, pues aquí hay un poquito de caca y debajo habrá un interruptor. Vale. Vaya, hay sucando. Splatoon inverted. Eso no ayuda a limpiar, ¿no? El rayo láser del mal. Vale. Dios, te tiro, qué sé yo, esto. ¿Qué hago? Le tiro a enemigos. Ah, bueno, le sucamos aquí los cables. Vale, vale. Ahora sí entiendo. Ah, bueno. Esto ya se complica. Trabajada. ¿Focus? One more, pero si están estos bichos aquí dando por saco ahí hay tumba, bueno por lo menos me limpia la zona y el enemigo la ha matado el gigante igual, si ya estaría, ¿no? le hemos quitado los USB ¿Qué es el kiln? Vale, pues imagino que así acabará el juego este. Hemos derrotado a Mewtwo, el jardinero. Lo típico, ¿no? Que los colegas llegan cuando ya está todo solucionado para el postureo y tal. Quiero empezar. Tú eres la persona más responsable de lo que sé. Tenemos esto. Bueno, vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Un juego bonito, completado. Ha estado bien. No es un juego que te vaya a marcar la vida, pero... Está divertido. Y siempre es bien jugar cosas nuevas. Y ahí es cuando ya se vuelven en su nave nodriza. No. 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 hay stock quiero dejar los créditos por si hay algo poscréditos que pueda estar interesante pero yo me despido por aquí por si queréis chapar ya el vídeo espero que os haya gustado estos tres episodios de este juego cortito por intenso que va de sucar de sucar caca y de tirar bolitas con un guante así que hasta la próxima ¡ah, correcto! ¡¿Qué?! ¡Nos fuimos de combustible! ¡Y yo me distraí de todo lo que se acercaba con el energía excesiva incluyendo toda la tecnología ¡eh! ¡Y yo luego me navegaba a casa usando una nueva map de Star ¡Y tú ahora prometiste escribir poemas que le agradezco mi excelencia ¡Esta cada día! ¡Esta de la vida! ¡Eh! ¡No es tan malo! ¡Se acuerdan sobre el mismo poema en día! No one would believe I pledged that kind of commitment Good point Maybe we should just pretend to have severe memory loss Last thing we remember is a green fog filling up the cabin And after that, nothing How does that explain the erased logs? The fog made them evaporate? Oh, it's going to be a long trip home Isn't it? It's going to be a long trip home Oh, it's going to be a long trip home